Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Que buena onda Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire Es el reto final, es el reto suicida ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario Ponte verga ¿No? ¿Sí? Hola, sí, muy buenas tardes, les saluda ya que vingancía de la compañía IT&T ¿Cómo se encuentra hasta el día de hoy? Señorita, está hablando de una compañía de sexo a domicilio, ¿quiere que le mandemos a alguna persona? ¿Cómo? Está hablando de una compañía de sexo a domicilio, ¿quiere que le mandemos a algún chavo? Ah, ok, no, 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 muchas gracias, solo era para ofrecerle pues la sofá de su ilusión Aquí tenemos chavos desde 20 centímetros de verga para adelante ¿Qué le parece? Ok, que tengas un excelente día ¡Qué profundo! Se enojan porque no le dejan usar su jeque XD ¿Por qué te pones a mi al frente, hijo de perra? ¿Por qué mierda te pones a mi al frente? ¡No! 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 mire que hace este burro que hace ni siquiera sabe cuál es el hacker mas caca no sabe ni jugar a mi se me hace que eres marica eres un inepto ay si no me perdi porque jodimeno la partida podemos ganar jodimeno le tumbo tres veces al pinche hacker ay malo quiera llorar quiera llorar empezando la partida nos encontramos con esta escuadra mas ratona que yo con mis granadas primera sangre pero no hay nada mejor que una piedra para esta bola de pendejos pero aun así se revivian e igual terminamos ganando la ronda esta bola de pendejos estaban juntos como maridos pues toda la escuadra tenía la habilidad de Dimitri entonces tocó esperar y echarnos un bailecito en lo que esperamos que salgan después de tanta espera al final decidieron salir estas pequeñas ratas y les ganamos la ronda en esta ronda se bajaron a dos pero como estaban todos juntitos se revivian a cada rato y nos ganaron la ronda asesinato doble como sabía que estaban todos juntitos fui a lanzarles una piedra pero se revivian a cada rato así que tocó ir a bajarlos de nuevo y no empiecen a mamar con los amarillos gracias asesinato doble asesinato triple y ganamos la ronda estaban como maridos todos juntos y le lance una piedra y baje a los cuatro pero como tenían la habilidad de esa se revivieron de nuevo y tocó ir a darles piso el manquito también les lanzó una piedra y se bajó a los cuatro pero se volvieron a revivir porque yo podré ser una rata con granadas pero no con esa habilidad del culo así que bueno la vence la cola soy chihuahora hagan sus preguntas eres chihuahora en efecto soy chihuahora cuando aprenda por ir con mi perro cuando encuentren al submarino conoces a hallazgo renacido lo invoque te gusto probablemente mi pregunta es ¿cómo te llamas en realidad? Pablo ¿es verdad que eres de Kirchistán? no, soy de Guatemala ¿estás seguro de que estás seguro de lo seguro que eres? chihuahora estoy de un 97.5.7% de que soy chihuahora ¿cómo te dicen tus amigos? latam eres chihuahora 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 ¿cómo te sentís? me siento de la chihuahora conquistas militares con tu chihuahora depende de quien dijiste chihuahora ¿en Free y Fire? si ¿lo volverías a hacer? ¿tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! oigan chicos ¿por qué ocupan hacks? Razer ¿por qué ocupas hacks? bueno, carriame ya fue ¿qué tengo que hacer para que me acarree? oye, espera, espera ¿puedes hablar? ¿es bañable? es bañable yo me quedo pero si me dices si es bañable o no es bañable ¿te daban? ¿no? bueno vamos ustedes serán mis nuevos amigos mmm un amigo quaker Razer confiaré en ti si yo confiaré dígame dígame Razer ¿qué quiere que haga? ¿quiere que le pase mi número y duermamos en llamada? solo solo ponte el bicho nada más solo ponte el bicho ok solo me pondré el bicho ¿ellos te pagan a ti para que lo acarrees? ¿o de gratis? yo nunca fui un acargado pero dicen que siempre hay una primera vez para todo Razer haz tu trabajo a ver o solo funciona con AW ¿quieres AW? Razer tengo miedo que me den ban ¿es seguro eso que usas? ¿es seguro? si bro si seguro totalmente seguro puedes unirte en tu disco si quieres comprobar y pruebas que si es seguro ok ok bueno luego me lo pasas ¿sí? yo esperaré aquí oye Ali 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 ahora que somos amigos los cuatro ¿quieres ser mi dúa? peter parker mister bombastec bomba fantasia jajajajajajajaja es hermosa Mis chupapis van a aprender a cómo rusear si alguien nos deja tocados Se dio cuenta que estoy a un tío y me viene a rusear así lo que hago es Mejor lo pasamos a nuestro compañero que nos va a enseñar a cómo rusear si hay cuatro enemigos Llevan las vacaciones, perro penielano, la escuela se sentía terrible Y el problema es que siempre yo quiero un penes, eso se siente increíble No es cierto, ¿qué es esto? No, me estás corriendo a 7,55 millones cabrón, 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 cabrón Y me viene a llorar un cabrón Vaya la�� Ya pinches mankoya que hicieron esta cuenta malditos hijos de perra Y tiktok me la pela Si Free Fire llega a ser eliminado, todos vamos a descargar PubMobile Y usaremos hacks y arruinaremos todas las partidas hasta que quiten la demanda de Free Fire Quien me apoya ¿Cómo pensó mi dúo que sería mi despedida de soltera? Si yo he pedido, que quiero, pero quiero que tengo dinero Me llevo de shopping para el mundo entero Ya, el truco, el aire, pero, pero Que me deja tocas y no le Toca, 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 toca Lo que realmente pasó Siento que arranco la carretera, voy a... Te voy a poner triste en tan solo 15 segundos Espero no vayas a llorar, tienes que estar preparando Pa' lo que te voy a decir, listo Y chicos y chicas, así ganamos la partida Un beso en el pescado Ese verga es mi ídolo a la verga Hola, yo soy Peza Ploma Y cuando lleguemos a los 100 seguidores ¿Quién es? Tu puta madre Mr. Bombastic Hi, Wiener Tenías que ser el chavo Mamá huevo ¿Estás burlando de ellas que no me ven? ¿Qué hay de mar y todo nadie? ¡Aspira a ser más fuerte! Hola bro Divirtámonos solamente, sin enojarse Muerte bro, hay que demostrar que somos insanos Pero bro, eres el único que se está moviendo No importa ¿Dónde nos tiramos? En fin, nadie se lanza Ahí le vamos a Pedro Lo bueno que vamos solitos Todas las casas para nosotros Les damos la bienvenida amiguitos Respiremos ¿Dónde bro? No veamos la cara de marpa Vamos nomás Vamos a jugar con estrategia ¿Qué hacemos aquí? Vamos al rush Tranquilo, cagal Descansemos Tómate tu tiempo y cierra los ojitos Niña Califa me espera Yo no puedo dormir Sueño con mi tío ¿Quién hace tanto ruido? Cuando salgan los criminales Le pediré diamantes tío Ahora no Oye imbécil despierta Viene tu tío Tengo una idea ¿Y ese olor a queso? Hola bossito ¿De cuando no te bañas? Hay que lanzarse Y llegue a la zona Confiaré en ti Dijiste que no había nadie imbécil Ahora sígueme y verás la diferencia Veremos qué pasa Vamos a buscar loot Escucho disparos Un pro Esperaré que se vaya No me duró nada Parece que la revivieron recién No tiene nada Seguiré buscando botsitos Se fue Aprovecharé el bug Y activaré el modo insano Con estado cago No tiene balas esta caga ¿Y ese ruido? Me querías matar por la espalda No Solo quería huevitos de pascua Espérame un poquito Necesito hacer algo Ahí voy amiguito Cagaste conejo ¿Y tú quién eres? Tu peor pesadilla ¿Cómo tan imbécil? Gente tengo todo calculado Si saben cómo me fondo Pa' que me invitan Soy un profesional No lo intenten en casa No sé qué hizo Pero cagó Tu amigo se fue a volar parece ¿Y esa águila? ¿Y esa águila? Me echaste de menos Conejo en la CTM Esta partida es nuestra Llegó tu fin Ay me encanta Cuando los huevos tienen pelo Tiene la cara Tiene la cara Tiene la cara La llevaré a casa con mamá Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.